Hola, bienvenidos a mi canal Mis Momentos con Lorena Barragán aquí en un restaurante mexicano desde Maui, Hawái. Vamos a probar qué tal está la comida. Ya hemos probado diferentes comidas, pero pues siempre lo mexicano nos llama. Así es que vamos a ver qué tal está. Y yo les comparto este video a la orilla de la playa. Hay varios restaurantes. Este restaurante mexicano, vamos a probarlo, a ver cómo está. Pero aquí disfrutando de esta hermosa vista. A la orilla de la playa, con un clima bien bonito. Soleadito porque ha estado nublado, pero aquí en Hawái es caliente, pero hace mucho aire. Así es que eso aminora un poquito el calor. El aire está bien fresquecito y el sol pues está bien fuerte. Así es que eso hace que el calor no se sienta tan, tanto, tanto, tanto. Y aquí disfrutando de esta vista maravillosa, de un clima perfecto. Y pues también vamos a degustar un platillo mexicano. A ver qué tal está este restaurante mexicano. Y aquí compartiéndoselos. Y aquí compartiéndoselos. Y nos vemos en el siguiente video. Aloha.